Fíjese lo que usted nos está diciendo, que no es menor, doctora. Porque si esto es muy recurrente, de ese ejemplo nada más que usted está dando, bueno, dice, no, lo que pasa es que yo soy muy distraído, ¿no? Exacto. La verdad, me olvido rápido las cosas. Exacto. Se me pasan. Y cada rato estás preguntando lo mismo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? ¿Cuál era? Exacto. Porque te dije, ¿ese puede llegar a ser, usted me está diciendo, un síntoma? Sí, sí, definitivamente. La demencia frontotemporal hace referencia al segundo tipo de demencia más frecuente después del Alzheimer. ¿Cualquier edad? ¿Nos puede pasar cualquier rato de verdad? Se han visto casos de hasta los 20 años de edad. Caramba. Se han registrado. Lo más frecuente, 40-60. Es no encontrar la palabrita, ¿qué es esto? Esta cosita, esto no lo recuerdo. ¿Cuánto y tanto uno lastima su mente con el alcohol? Dependiendo los factores de riesgo. Si le ponemos a un jovencito, póngale 25 años de edad, que no debe tener muchos factores de riesgo, es decir, no es hipertenso, probablemente no es obeso, no es diabético, no es nada de eso, probablemente no lo sienta. Pero obviamente el tema de la deshidratación extrema que produce inmediatamente el consumo excesivo de alcohol, definitivamente va a provocar alteraciones eléctricas y bioquímicas. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestra... como dicen los doctores, me encanta la terminología, porque siempre tratan de ir de manera diminutiva, ¿no? ¿Cómo está tu naricita? ¿Cómo está tu boquita? ¿Cómo está tu orejita? ¿Cómo está tu cabecita? Para que nuestra cabecita esté bien. El cerebro básicamente dormir bien, y lo tenemos que enumerar en la lista así como el primerito. Dormir bien. Dormir bien significa apagar la computadora que tú tienes ahí sobre la mesa, ¿ya? Entonces necesita descansar, necesita restablecer sus procesos básicos, funcionales. La azúcar, definitivamente, ¿cuánto daño ha hecho los carbohidratos? Porque está en nuestra comida metida el fideo, la papa, el arroz y todo aquello. Entonces va a producir unas alteraciones. El tema del estrés, que creo que ahora ya se ha enumerado en la lista, porque, o sea, vivir en estos tiempos ya está de la mano con estrés. El tema del ejercicio. Ejercicio creo que lamentablemente el tema de poder hacer un poco de actividad física lo hemos dejado de lado por completo, ¿no? Por eso siempre tengamos un autocontrol verdadero. El exceso, ¿no? ¿No? Los excesos no son buenos. El exceso definitivamente no va a ser bueno ya sea en alcohol, ya sea en comida, ya sea en lo que sea, ¿no? Porque sí va a repercutir en la parte neurológica. Yo como especialista les puedo decir que sí va a repercutir. Cada día hacemos un podcast en vivo para la radio.